¿Se acuerdan que la Presidenta de la Nación hace unos días nada más acusó, denunció a las automotrices y principalmente a las concesionarias de no poner a la venta todos los automóviles que había? Y de alguna manera boicotear lo que sería el plan Procreauto. Bueno, ahora el que lleva adelante la denuncia es el Ministerio de Agricultura de la Nación, que asegura que los productores de soja están reteniendo la mitad de sus cosechas, esto es unas 27 millones de toneladas, que tiene mayoritariamente destino de exportación. En coincidencia con la mayoría de los analistas, los funcionarios nacionales advirtieron que la conducta responde a una estrategia especulativa, dado que estarían esperando una nueva devaluación del peso frente al dólar para liquidar las cosechas y así ganar más dinero. El propio Eduardo Busi, titular de la Federación Agraria, reconoció la situación y dijo que si los productores retienen sus granos de soja es porque no se sabe qué va a pasar con la inflación y el dólar. Lo cierto es que la medida afecta severamente la balanza comercial y demora el ingreso de unos 10 mil millones de dólares al Banco Central, que cuenta con reservas apenas superiores a los 28 mil 300 millones.